En Huellapan, el gobernador Rafael Moreno Valle, en compañía de la delegada federal de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, y autoridades invitadas, así como el Secretario de Infraestructura, inauguraron la ampliación y modernización de la carretera La Pagoda, La Aurora, Cuatro Caminos, Maloapan y Huellapan, vía de comunicación que enlaza directamente con los municipios de Huitamalco y Ayotosco de Guerrero, precisamente desde Guayapan, Puebla, la cual debido a los cambios en el gobierno federal se disminuyó su longitud programada, sin embargo existe el compromiso de continuar con una cuarta fase de la ampliación de la obra carretera. De una inversión de 20 millones 646 mil pesos, simplemente para hacer 876 pesos, porque aquí se tienen que utilizar explosivos para poder ir abriendo la montaña, y ese es el gran reto que tenemos en la sierra en Puebla, tanto en la sierra nororiental como en la sierra norte y en la sierra negra, ese es un problema porque complica la conectividad, y por eso es importante que para enfrentar estos grandes retos podamos trabajar juntos, el gobierno federal, en este caso a través de la CDI, el gobierno del estado, y por supuesto el gobierno municipal de Huellapan, con el presidente que está haciendo también una aportación, y la intención es darle continuidad a la siguiente etapa. Ese proyecto sí lo tenemos, porque me preocupaba, y yo siempre quiero hablar de frente y verlos a los ojos, porque voy a seguir viniendo, y yo siempre he pensado que un político vale lo que su palabra, de hecho por eso tengo, después de este evento, la entrega de mototractores, que fue uno de los compromisos que hice en campaña, también aquí en Huellapan hice entrega de computadoras, a los mejores promedios, otro de los compromisos que hice en campaña, y me preocuparía no hacer alguna aclaración. Además hicieron uso de la palabra antes del corte de listón inaugural de la carretera al secretario de infraestructura Antonio Galifayad, y la delegada de la CDI quienes explicaron acerca de los detalles de la obra, debido a sus dificultades técnicas y financieras, pero insisten que la cuarta etapa seguirá su curso. Desde el trabajo que venimos desarrollando, por la altura, la cantidad de piedra, una piedra volcánica mucho muy dura, 35 metros de altura, pero también decirles que estos 876 metros de esta tercera etapa, sí tenemos el proyecto de la continuación para completar los 3 kilómetros, que sería en una cuarta etapa. Esta que se llevó un costo de más de 20 millones de pesos, comprendió no solamente la apertura de estos 876 metros, sino como ustedes pudieron apreciar, casi 2 kilómetros de degradar lo que es precisamente el cerro, la montaña. Esto quiere decir que ya avanzamos cantilando roca para sacar la cuarta etapa. Estos casi 2 kilómetros, repito, 35 metros de altura, nos dan esa facilidad de poder continuar con el proyecto. Y era muy necesario hacerlo así, señor gobernador, para que no tuviéramos problemas de desbordes como venía ocasionándose, y deslaves de la misma montaña. Sabemos de ustedes, les agradezco la paciencia, agradezco mucho también a la compañía, estuvimos trabajando a base de explosivos, en comunicación permanente con ustedes, y con la mano de obra local. Queremos continuar de esa manera. Pues nos recortaron presupuesto para poder ejercer hasta el 31 de agosto, todavía hasta septiembre. Y aquí pues nos quedamos en una etapa muy importante, quedamos en la parte en donde empieza el puente, que hubo una complicación por ahí en el famoso puente, ya estuve platicando con todos ustedes, pero lo que venimos a darles son buenas noticias. Venimos a decirles que nosotros estamos sobre todo con toda la sensibilidad de trabajar con ustedes en sus prioridades. Sabemos y se los he comentado que aquí, sobre todo con el apoyo del médico Mingüer, que ha estado trabajando intensamente con los representantes de las comunidades y con los diferentes órdenes de gobierno, tenemos como prioridad en estrategia de desarrollo con identidad, trabajar y continuar con esta obra. Esta obra es una obra que también ha sido platicada con el gobernador, con el doctor Rafael Morano Huelli y con Tony Galli, porque es una obra que sabemos a dónde los conecta, los conecta directamente a Huitamalco, a Yotosco. Antes el presidente municipal de Huitamalco habló acerca de los beneficios y la aportación que realizó para la citada obra, y lo mismo hizo por su parte el diputado local del distrito de Tlatlóquitepec. Nosotros como ayuntamiento para este proyecto, vemos nuestra aportación de 3 millones 566 mil 979, eso es lo que nos correspondió, proyectos que a esta gente tan bonita aquí de Huitamalco nos hace muchísima falta. Señor gobernador, este proyecto, esta carretera, comunica tanto a las comunidades de la parte baja del municipio, así como se enlaza con los municipios de Huitamalco, de Ayotosco, de Teciplán, colindamos con ellos y esta carretera, al término de los 21 kilómetros, ya hay una mayor comunicación con estos municipios. Se empezó, yo creo que debemos de agradecer y también mencionar en aquel entonces al señor presidente municipal, Levi Baez, que empezó esta obra y que de alguna manera se ha estado dándole continuidad por el actual presidente Mariano Romero. Bueno, pues sumarme a lo que comentaba nuestra delegada Ivonne, en el sentido que aquí tenemos que ser de equipo todos, los presidentes municipales, el gobierno del estado, por supuesto.